Mi director dice que ya no hable con usted. ¡Wahoo! ¿Señor Baird mencionaba que tenía una adpertencia? Sí, gracias, gente. Dentro de 15 minutos desencadenaré una terrible venganza en esta ciudad. ¡Nadie se salvará! ¡Nadie! Escalofriante pronóstico. Solo personal autorizado. Prohibida la entrada. ¡Ah! ¡Dios mío! Adiós, Springfield. Os digo adiós y buen viaje al infierno. ¡Apagón total en Springfield! ¡Apagón total en Springfield! Mírelos ahí, reunidos en la oscuridad. No se entristecen, sino que están cantando. Cantan sin lavadoras. Cantan sin licuadoras. Cantan sin batidoras, sin televisores, sin secadoras. ¡Uf! Dígale a Simpson que quiero negociar. ¡Suscríbete al canal!